Hola, ¿cómo están? Bien, amiguitos. Hoy lo que vamos a hacer es ¿qué haría yo en un día? O sea, me lo han pedido mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. Así que hoy lo vamos a hacer juntos. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Y aquí vamos a empezar a hacer... Chicos, no se sorprende. ¿Alguien se me enfoca? Sí. Espérenme un minuto. ¡Papá! Estoy haciendo un video. ¿Qué traía yo? ¡Ay, creo que me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Ay! ¡No vamos a vender! ¡No! ¡No vendímos! ¡Ay! ¿No saben qué frío que hacer? ¡Me voy a aprovechar! ¡Ay! ¡No pueden ni agarrar el celular, chicos! ¡En serio! Estamos en la casa de mi tipo y vamos a ir a mi casa. ¡ Olympics! ¡M unfinished! Y mi padre, es lo... ¡Pipah! ...comboardamiento sierra... ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acá se ve mucho. Pero... ¡No, no, no! El perro se escapó. ¿Es un pipo? Sí. ¿Eh? Sí, dijo la madre. ¡Eh! ¡No, lo van a morcer porque lo están ladrando! ¡Eh, lo ponés para esto! ¡Vale! ¡A esto! ¡Ah! ¡Grabando un video para mi canal! Grabando un video para tu canal y tu tío se va a poner a rapear porque los dos juntos podemos demostrar que vamos a viajar con el lugar. ¡Ay, todavía estoy con la túnica! ¡Ay, todavía estoy con la túnica! ¡Porque el desvaga no te la quisiste sacar! ¡Porque vos también no podés esperar! ¡Ay, qué frío! ¿Y tu padre o qué tal? ¡Es arreglando la motocerra! ¡Arreglando la motocerra! ¡Como siempre! ¡Venimos para allá! ¡Hola, Paterito! ¡Vos! ¡Sacále el control al tipo ahí! ¡Vamos nosotros! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos le vamos allá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, acá no sé tanto! ¡Ah! ¿Estás segura? ¡Hola! 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 ¡Se lo llevó, Nelly! ¡Se lo tenía en la mano! ¡Se la paga esta grabando! ¿Estás haciendo un video? ¡Sí, para mi canal! ¿Para tu canal? ¡Pah! ¡No! ¡Me pasa que no! ¡Mirá! ¡Vos! ¡Se llevó el control! ¡Se conectó! ¡Sí! ¡Y salió el partido! ¡No! ¡No salió! ¡No salió! ¡Está bien partido! ¡Por lo que se parte ahora yo lo espero! ¡Pero! ¡Nada! ¡Pero no lo somos nosotros igual! ¿Qué? ¡Está bienvenido! 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 ¡Vaya! quieren confundir vamos a llegar en qué clase maya estás en primero los más populares del lugar y si no somos populares nos da igual les sacamos la lengua acá les caemos mal eso no porque se tomaría con falta de educación el pantera duerme en nuestra cama a dormir si no se despierta a la comida está durmiendo y cierra los ojos para que uno lo vea menos todavía pero vuelve al lugar tenés que correr los juanjos en el momento exacto no pará voy yo ya fueron todos y yo no quiero jugar más no juego más yo y te esperé como 5-6-6 tengo que ser el último pero entonces viene ahora uno y también tengo 5-6-6 que rueda que rueda cada vez que viene uno y te cae uno Juli cuál haces pero vas y después no hay un chico no hay un chico que rueda 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 y eso va a empezar otro partido 33 3 3 3 4 3 3 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 8 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 se va a poder. Adiós.